¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Blas, el chocolate de los Perroquets y quiero mandar un saludo muy especial a todos los adultos con corazón de niño y a todos los querubines que siempre nos siguen. Bienvenidos a este espacio Perroquets TV Rock y Entretenimiento donde podremos pasar la recontra archi extra super espectacular. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestra fanpage. Antes de continuar quiero mandar un saludo muy pero muy especial a todas las madres en su día. Este día será un día de la madre diferente por la cuarentena que atravesamos con la pandemia. Pero un saludo muy especial para todas ellas con todo el corazón. Antes de terminar el programa estaremos dedicándole una perrola por su día a todas las mamitas del mundo. Mientras tanto ya lo sabes, no salgas de tu house, quédate en casa, queremos volver a verte. Y así comenzamos con el top de las 10 mejores canciones de los dibujos animados de todos los tiempos. Este top ha sido un poco difícil ya que son muchas canciones muy buenas y conocidas que no estarán presentes en la lista. Canciones de dibujos animados como Heidi, El Pajarro Loco, Popeye y el Marino, El Inspector Gagger, Mi Pequeño Pony, Abeja Maya, Don Gato, Ángel, La Chica de las Flores, Tampoco estarán más sin el Z y el Capitán Futuro. A pesar que estas canciones no están en el top, estoy seguro que las elegidas le encantarán. Y si conoces canciones que no estén mencionadas, no te olvides de escribirnos en los comentarios. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Es el príncipe Adam de Eternia, reino que tuvo grandes ataques por el consejo del mal y el villano esqueletor. Este número 10 viene del castillo de Greyhull y de la espada de Hitman. Puesto número 10 Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyhull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Greyhull! Esta serie ha sido la más aclamada de Hannah Barbera. Inicialmente la serie iba dirigida a los adultos. De hecho, se estrenó en el horario nocturno. Aunque poco a poco fue tornando a un público más infantil. La serie está centrada en Pedro Picapiedra y Pablo Marcos. Puesto número 9 Los Picapiedra Pocos dibujos animados supuestamente para niños son tan tristes como la historia de un niño italiano que se queda sin madre. Se emitió por primera vez en los años 70. Muchos espectadores coinciden que la historia es un dramón. Pero, después de tantas vueltas me pregunto, ¿consigue encontrar a su madre o no? Ya lo sabes, este puesto número 8 le pertenece a nuestro amigo Marco. No te vayas mamá, no te alejes de mí. Adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto y ya, a buscarte donde esté. No importa donde vaya, te encontraré. Sigue siendo uno de los dibujos animados preferidos. Este personaje, creado por el señor Frizz, es uno de los más celebrados en la historia de los dibujos animados. Este puesto número 7 pertenece a la Pantera Rosa. Fue estrenada el 23 de enero de 1985. Fue la serie que sigue las aventuras de un grupo de felinos humanoides. Conocida también como los felinos cósmicos. Este puesto número 6 le pertenece a los Todakar. La historia tiene como tema central el fútbol. Narrando las intrépidas aventuras de Oliver Atom y sus amigos. Desde la infancia hasta que son profesionales y llegan a formar parte de la selección nacional de Japón. Este número 5 pertenece a los Amigos de Supercampeones. Son haces del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, supercampeones, supercampeones. La famosa serie de dibujos animados de la productora Warner Bros., que tenía como dos grandes protagonistas a dos ratones, comenzó a emitirse el 9 de septiembre de 1995. Ya lo saben, este número 4 pertenece a los Amigos de Pinky y Cerebro. De acuerdo a la mitología griega, son los guardianes de Atenea, hija de Zeus y diosas de la sabiduría y las artes. La serie se inicia cuando la diosa Atenea reencarna en una recién nacida llamada Saori, lo que despierta a las fuerzas del mal que buscan acabar con la tierra. Este puesto número 3 pertenece a los Amigos de Caballero del Zodiaco. A fines de 1984 se publica por primera vez en Japón, el manga Dragon Ball, el cual es escrito y dibujado por Akira Toriyama. Su trama describe las aventuras de Goku, un guerrero Saiyajin cuyo objetivo en la vida es proteger a la tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar la humanidad. Por esa razón, el puesto número 2 es para Dragon Ball. Como si un volcán hiciera una adicción, derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Y llegamos al puesto número 1. Esta serie cuenta la historia de una niña huérfana desde su infancia en el hogar de Bonnie. Un orfanato hasta cuando ya ella es grande. El puesto número 1 y el top es para Candy. Y si este es mi lugar, si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, hasta muy bacán. Así llegamos al final del top. Si conoces alguna canción que no esté mencionada, no te olvides de escribir en los comentarios. Y no te olvides de darle like a nuestra fanpage y también a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, continuando con el programa, quiero presentar el día de hoy a nuestro amigo DJ. Así es que un aplauso fuerte para él, porque él estará en la guitarra el día de hoy para cantar esta canción hermosísima que se llama Te amo mamá por el día de la madre. Dedicado para mi mamá que me formó, que me hizo una persona de bien, una persona profesional, que me cuidó, que me dio su amor, que me dio su tiempo. Por todo su sacrificio, decirle, te amo mamá. Canción para todas las madres del mundo, las que están con nosotros, las que están un poco lejos y también para las que están en el cielo. Con mucho cariño de los perroquen, te amo mamá. Hay algo que te quiero decir, hace mucho tiempo te observo a ti, y en tus ojos puedo yo sentir el amor que tú me das, mamá. Te amo mamá, te amo mamá, te amo mamá. Gracias por estar en la mirada, mamá. Te amo mamá, te amo mamá. Por ser la más bella, te amo mamá. Gracias por darme la vida, y vivir dentro de ti. Por siempre estar en la mirada, por siempre estar aquí. Te amo mamá, te amo mamá. Gracias por estar en la mirada, mamá. Te amo mamá, te amo mamá. Por ser la más bella, te amo mamá. Y si un día, Dios te lleva lejos de mi mamita, quiero que sepas, madre linda, que siempre vivirás en mí, porque yo te amo mamá.